La famosa Péxeles, ¿y quién? Richard, pero no te ve Desaguante y es fatal Jóvenes, dedicamos una bachata rápidamente para mi gente bailadora ¡Vamos a ver el tema! ¡Vamos a ver el tema! ¡Escuches a ti bien! Para que nunca te pases ¡Vamos a hablar de lice! ¡Baila igual se hago, se baila siempre! ¡Fantasía látima! ¡Escucha! ¡Vamos a hablar de lice! ¡Vamos a hablar de lice! ¡Qué ingrato ha sido la vida! Que no me acaba de matar ¡Vamos a hablar de lice! ¡Vamos a hablar de lice! ¡Qué ingrato ha sido la vida! ¡Vengo todas las trece, trece varios misos! ¡Creezy Brothers! ¡Qué ingrato ha sido la vida! ¡El tocha taizo! ¡Buca a boca para el buras macho! ¡B René! ¡Sorria es el famoso negocio! ¡El mundo colapsó al gome! ¡El negro que pensás a noche! ¡Sorria! ¡Oh! ¡Lo dice el famoso caballón! ¡El azul sulechi! ¡Ese ha feliz! Causando incrementar mi sufrimiento Los amores se quieren, no se pueden olvidar Ponce, te amo, te amo, te amo El novio se llevó lo que ama Y mi hijo es Luis Porque te amo lo dice el famoso Sofía Lo pasaste, cariño y amor Quiero sacar por su vestido blanco El anillo en sus dedos Y un beso que no le di Hoy no más isas Uno, dos, tres, malditos Solitarios y una y otra vez San Pablo, San Juanitos, Siempre Representando Huichito, Chino de Chimes Scrapi, Loco El Timo, Sharko, Sharko Xolito, los que hicieron falta Siempre adictos a Quiel Llamo, Llamo, Llamo Yo despedida, junto a la catedral, por los dismosos del pueblo, llegué hasta la isla, se murieron mis sueños. La vida en el altar, precisamente cuando el padre lo soñó, mi mundo colapsó al momento, su odio va a parar, para la famosa Mari, quiero elegir mi sufrimiento. La vida en el altar, por uno, dos y tres ritmos, una vía, dos y cinco, fantasia, uno y otra vez, llegó la maldita de la familia mexicana, lo dice el racha, para quien, ese pisoño, el famoso, es la cara de mi memo, sube, anillo en su dedo, laquillo, toque, siempre cuando el fantástico se ahorra. Con este mano, fantasia, latina, uno, dos y tres, noche a la bata, y otra vez, siempre con papá, fantasia, latina, se va, se va, se va, se va, ahí, la vi, la vi, cuando se iba a casar con pares, sí señor,